Música 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 Bueno Uncharted Que salga por acá ¡Wiii! ¿Y ahora qué? Eh, no me recuerdo Que tenía que hacer Turtun ¿Y cómo voy a llegar allá? Ah, ¿qué haré? Para moción Quizás ¡I que no hay! ¡I que no hay! Sí, que no hacen nada Oh, oh, stinky Stinky ¡Ey! ¿Cómo subieron acá tan rápido? Me voy a subir para allá arriba Ajá, con casita A tu casa ¡Uy! A mí no me elimina nadie Ah, pero vienen más Perfecto Tengo un moquito No me voy a subir para queuya No me forgiveness ¡Los enigos! ¡Uno! Tengoicos Ok Modo AK-47 Uy, me caí No No Y me gusta estar mal Qué idiota, pues ya han detruido otro auto Así no nos vamos acá Let's go Ya, eso es todo Muy bien Ahora Vamos a bajar ese puente Intentemos eso otra vez Ahí vamos Me encanta este autito No, 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 no Una gran torre sobre un volcán Parece que el final está cerca, ¿no? Quiero ser puntilloso, pero ya que Avery gastó todo ese dinero en las torres, podría haber puesto una baranda, ¿no? Ay, Dios. ¿Qué tal roca se va a caer, sí o sí? Ah, no, no, no. Puedo evitar que se caiga. Quizás. Ok, yo me choco la roca. O no se cae. Te lo dije, te lo dije, te lo dije. No se va a cortar, no. Bueno, creo que al fin sí se cortó. Uy, no, resitio. Ey, el cable es un pro. ¡Vamos, vamos! ¿Estás bien? ¡Tuve días mejores! ¡Sácanos de aquí, muchacho! ¡Bien, sujétense! Santa María llenares de gracia, el Señor es contigo bendita, tú eres entre todas las mujeres. Tranquilo, chico, tranquilo. Bueno, eso fue divertido, ¿no? Sí, bueno. Sin dudas, le contaré esto a mi analista. Uf, eso estuvo cerca. No, pero después de esto... Vamos, están sobreactuando. Tenía todo bajo control. Uy, no creo que hubo una edad de pasar por este puente. Es más viejo que un dinosaurio. No, creo que suda por acá. No, no vaso por ahí. Eh... Ahora, busquemos la manera de entrar. Vayamos por nuestro tesoro, muchachos. Eso no funciona. No, 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 no. Vamos, no podemos subir por ahí. Que no hay una forma de que hay algo en lo que me pueda enganchar. Sam, ¿me das una mano? Sí. Uy. Uy. A ver qué tenemos aquí. Ah, parece que hay algo aquí atrás. ¿Sam? Sí. Hagámoslo. Diablos. Está tapada con ladrillos. Muy bien, vayamos a ver. Tengo una idea. Cuidado. Cuidado. Soy muy inteligente. Vamos, pasen. No soy Hulk. Dios mío, Sam. Sé que tu vida está en la línea, pero... Por favor. No hay una forma correcta en este juego. Modo flaco. A mí Sam está muy apurado. ¿Y? ¿Qué tenemos? Más ellos. Ahí veo a Avery, Thomas Tew, y ese es... Es Adam Baldrige. Ese es Joseph Faro y Richard Wundt. ¿Capitanes piratas? Ya, tal vez tu teoría del grupo de piratas no era tan ridícula como pensé. ¿Y entonces, cuál crees que sea el truco aquí? Hay que pulsar un botón, tirar de algo. Tal vez uno de los brazos o... El lugar en el que menos esperen que toquen. Vamos, chicos. Cuando terminen de manosear al pobre San Dimas, creo que deberían echarle un vistazo a esto. El trapezoide obviamente es el volcán. La corona es Kings Bay. Encontramos un mapa, caballeros. Víctor, eres un maldito genio. ¿Oíste, Nate? Genio. Sí, sí. Si estamos justo aquí, esta torre se alinea con el sello de Avery. ¿Y entonces los otros sellos...? Deben ser las torres de la época de Avery. O sea que... ...el tesoro debe estar en una de ellas. Sí, pero ¿cuál? Yo veo doce torres. Oye, Víctor... ...de casualidad no empezaste a fumar cigarrillos, ¿no? Parece que no somos los primeros. ¡Juego en el hoyo! ¡No! ¡Va el royal! ¿Quién me disparó? ¡Ah, tú! ¡Tu casa! ¡Dale la vuelta! ¡Oh! ¿Qué salen a pelear a mí? ¡Uy! ¡No! ¡Esto tiene armadura! ¡No me voy a morir! ¡Ah, mierda! ¡Momento, Rambo! ¡No! Yo espero Para Me sorprende que está vivo mi hermano ¿Qué haces? Confirmando algo que sospechaba Mierda Miren esto No vas a decir qué pasó También descubrieron las torres Los sitios, los sellos, las obras ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Estamos arruinados Porque solo somos tres ¿Y quién sabe cuántos son ellos? Y nos llevan ventaja Sí, pero no saben a qué torre ir aún Genial, Nathan Nosotros tampoco Sí sabemos Mira Está gastada Justo ahí coincide ¿Estás seguro? Porque también podría ser esta Mierda Aún así Dos es mucho mejor que doce Muy bien Yo iré a esta torre Tú y Sally Vayan a esa No, no, no Los tipos de Rafe ya están en todas las torres Exacto Así que si queremos tratar de alcanzarlos Debemos separarnos Sam, espera un segundo, ¿quieres? Tienes razón Las torres están en lados opuestos de Kings Bay Mierda Si te topas con esos payasos de Shorland Llámanos, ¿sí? Hasta pronto Hey, otro auto Cambio Vamos, Nate Oh, él se robó uno Qué suerte Yo quiero uno de esos No, no O sea, la ciudad de Luca hay esta la torre realmente crees que todo ese tesoro estará en medio de un maldito mercado pero vimos locuras antes es sucia que no en concreto y van de prensa ombud de croissant moño tomates en 6 m le pote a coté d'espo et vous n'utilisez pas de festitis sur ses portes la nación d'octubes les opérations carrémenté qui n'est pas bon No, estás bromeando. En tu sueño. Uy, mira. Un enano que mide 4 a 9. ¿Sabes qué? Voy a seguir negociando hasta que me lo dé. Voy a venderlo por menos de 300. Esa es mi última oferta. Ah, bien, oyeron. 300. Nate, ¿en serio? De hecho. ¿Viste eso? Así se regatea. Si tú lo dices. ¿Qué es que se le dio? Te voy a robárselo ya. ¿Qué va a hacer? Más tengo un arma. Que perdí mi AK-47, pero... Yo la quiero. Y un sombrerito también. ¡Gracias! ¡Felicitaciones! ¡Majina! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡E lagos hueles muy bien. ¡¿Qué es vos propinos? ¡Mmm, tienes razón. Huele muy bien. ¡Apouti! ¡Gracias! ¡Gracias! Si me van a usar la granada acá. Dejabu. Eso funcionará. Dios, un largo trecho. ¿Estás bien ahí atrás? Tú veo tu ritmo, yo iré al mío. Bueno, al menos la vista es genial, ¿verdad? Me tiras screenshots. Miren, estoy muy resfriado. Bien, veamos qué hay aquí. Este no puede ser bastante mejor estado que las otras torres. El sello de Edward England, justo como decía el mapa. Entonces, ¿qué buscamos? Buena pregunta. Uh. Que así jamás. Uy, concha. Que así jamás, caca. Tengo el presentimiento de que va a haber algo acá atrás. Técnicamente no me puedo matar. Sí. Así es. Me puedo morir aquí, eh. Uy. Me puedo morir aquí, eh. Venga. Por favor. ¡No, no, no! Un escondón. Un tipo pequeñuro. Gran tops. Símbolos del Zodidaco. Mira dónde está el hijo. ¿Ah! ¿Están los oros? Sí, matos siglos. Y cuatro campanas. ¡Ah, ya! ¿Y cáncer? Eso acaba de salir de la nada ¿Falte esperar? Bueno ¿Le puedo tirar la soga para que suba, no? Bueno, el juego no me va a dejar Ok, esto puede ser peligroso Sí, pues sabía que eso iba a pasar Uy, ¿qué pasó con mi pelo? Uy ¿Debería saltar? Ok, 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 ok Está arrumbando todo ¿Ese no es Sam? Sam no habla así Bien, cuidado con los dedos, mate Debería preocuparme No, estoy bien Confía en mí No voy a llegar nunca No voy a moverme Ok, ahora Ok Escorpio Escorpio Seguro Avery era de escorpio Ok Bueno, suena muy fuerte Seguro Avery era de escorpio Se abrió la cerradura de escorpio Bien Pasaré a la siguiente Ok Acuario Mejor amigo es un acuario ¿Dónde está esto? ¿Dónde está esto? Salto Salto Debería ser por orden Ok Ok Si es por hora de que... Voy a ir hacia arriba No se que acabo de hacer Pero estoy vivo Bueno, yo sé... ¿Pero dónde voy a llegar? ¿Cómo voy a llegar hacia arriba? Ok Definitivamente no es por ahí No sé cómo van a morir Quizás tengo que llegar allá Bro... No me dejan moverme ¿Pero por qué no se mueve? No sé qué tengo que hacer Pero Nathan, si no te mueves... Quizás tengo que subir por el otro lado committee Ah, no te has detalle mucho. Ah, que está allá abajo y yo subiendo Bruh Bueno, veamos Leo ¿Qué él es? Perfecto Está bajando, está bajando, no ¡No! Bueno Repesoide, ah, que tenía que ver Bro Pero no me va a saltar a ese lado Al fin Leo Tuve una novia de Leo Gracias ¡La de Leo se abrió! Bien, queda una Yo soy de Leo Yo soy de Leo Pero en serio, juego Ay Bro Pero bro ¿Por qué no me dejan saltar? Perfecto Perfecto Salto tarde ¡Eso funcionó! ¡Eso funcionó! La de Tauro está abierta y apareció el sello de Avery en el suelo Maldición Es todo, nada más ¡Oye! ¡Queda la campana grande en la cima! ¡Espera! Iré hacia arriba Uy, qué suerte la mía ¿Pero por qué disparas siempre si no me estoy dando a disparar? Uy, esto me da miedo ¿Y esta? ¿Esta me sube? Dale Ok, si el juego no me deja ¿Qué hago? Perfecto, aunque se va a mover, se va a mover Me sorprende que haya durado tanto ¡Noooo! Dios mío, estoy enfermísimo Ok ¡Horró! Y que cuando llego allá arriba, ¿qué tengo que hacer? Si el juego no me deja moverme Mira, tengo que saltar por ahí, supongo Los mocos me dan poder Los mocos me dan poder Ok, no sé si tengo que saltar No sé cómo, pero la voy a alinear ¿En serio? Era así de fácil Pensé que iba a ser más difícil No, la quiero mover más Boom, ahí No, no, no Eso era de la O sea, eso es viejísimo, lo que agarró Lo que no me dio No sé así de nada La hacia de los perversos Esto va a... sonar... fuerte. ¡Uy! ¡Sully, cuidado! ¿Quién es? 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 ¡Perdón! ¡Se rompió la manija! Bueno, tenés que hacerle a la base de los caminos. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Tendré que hacerla sonar yo mismo. ¡Muy bien! ¿Aquí vamos? Vale, lo invité a comer. ¡Lieva! ¡Sale a tu matito nado! ¡Ahora! ¡Santo cielo! ¡Oh, por Dios! ¡Sí, salí!